¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Adrián González, bienvenidos a la síntesis deportiva correspondiente al miércoles 15 de diciembre. Las Águilas de la América anunciaron al mediocampista chileno Diego Valdés como su primer refuerzo de cara al clausura 2022. Los Azul Crema cerraron la operación en 6 millones de dólares con Santos Laguna, club en el que el sudamericano pasó los últimos dos años y medio de su carrera consolidándose como uno de los jugadores ofensivos más brillantes dentro del balompié nacional. Nos vamos con el fútbol europeo. Sergio Cunagüero anunció su retiro como jugador de fútbol profesional debido a los problemas cardíacos que padece. El argentino compareció en una conferencia de prensa que se realizó en el Camp Nou y aunque no pudo evitar las lágrimas aseguró que es lo mejor para su salud. Además agradeció a todos los clubes de los que formó parte y se mostró muy orgulloso de todo lo que consiguió a lo largo de su exitosa carrera. Desde su debut en el 2003, Sergio Agüero anotó un total de 426 goles, lo que lo coloca como uno de los mejores delanteros del siglo XXI. En España, el Real Madrid comunicó que Luka Modric y Marcelo dieron positivo a coronavirus en los resultados de las pruebas realizadas el martes por la tarde, luego de que ambos presentaran síntomas de resfriado. Aunque no estarán disponibles para el partido del próximo domingo ante el Cádiz, los dos futbolistas cuentan con su esquema de vacunación completo, por lo que hay optimismo en que podrán regresar rápido y sin complicaciones. Cerramos con la NFL. La casa de los Raiders, el Alley Giant Stadium, albergará el partido más importante del 2024 y será sede del Super Bowl 58. Esto se confirmó tras la Junta de Dueños que se realizó en la mañana de este miércoles, en donde también se autorizó la expansión de mercado a otros países a través de una iniciativa que le permitirá a las 32 franquicias implementar estrategias de mercadotecnia fuera de territorio estadounidense con el objetivo de acercarse a los fanáticos. En México, que es el segundo mercado más grande de la NFL después de Estados Unidos, los derechos fueron concedidos a Cardinals, Cowboys, Broncos, Texans, Chiefs, Raiders, Rams, Steelers y 49ers. Esto fue lo más relevante del panorama deportivo, muchas gracias.